Adelante, por favor. Dos elementos de reflexión tenemos, creo yo, independientemente de esta discusión tan enconada que tenemos de la Suprema Corte de Justicia con su dictaminación. Tendrían que ser referencia para la discusión. La primera de ellas es que ya tenemos muchos precedentes en términos de enmendarnos la nota en muchas circunstancias y no se trata de que un grupo u otro tenga la razón respecto a lo que se decide o lo que la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal, etc., deciden, sino en la falta de capacidad que tenemos los grupos parlamentarios para poder fundamentar y motivar lo que legislamos. Y ese debe de ser un motivo de reflexión para todos. Ahí perdemos todos, no solamente uno. Ahí nos llevamos a todos entre los pies. Y me parece que esa es una parte importante que no estamos mirando. Ya son muchas las observaciones en estos rubros. Segundo, señalar a personas como parte de una polémica o de una discusión en el INE no es nuestra discusión. Aquí lo han reiterado algunos compañeros. Nosotros estamos en defensa del Instituto Nacional Electoral, no del titular o del consejero X o del consejero Y. Porque me parece que lo que tenemos que razonar es si esta estructura que aquí se ha dicho estamos buscando que sea eficiente, eficaz y de calidad, porque además hacer comparaciones entre organismos autónomos pues no es lo ideal para motivar o fundamentar. Voy a decir algo sinceramente bastante claro. Aquí se habla de eficiencia a nivel nacional, de austeridad. Yo diría, tenemos un organismo autónomo que es la Auditoría Superior de la Federación. Yo optaría porque la auditoría tuviera mayores recursos de fiscalización. Es decir, que pudiera ser mayores auditorías a nivel nacional. Lo que hace es una muestra. Y en todo caso este organismo tendría que tener mayores recursos. Entonces ahí hay una lógica desproporcionada. No podemos hacer comparaciones de reducción de presupuesto porque la lógica de operación de cada organismo constitucionalmente autónomo es distinta. Hay una naturaleza que los hace diferentes. Seguramente habrá razones para hacer ajustes, para apretar en algunas dependencias. Pero no hay que hacer estos razonamientos a tabla rasa. Me parece que esa parte denota una falta de espíritu, de reflexión, de análisis, de discusión que aquí ha hecho falta, sin duda alguna. Si no, no tuviéramos este tipo de cosas en puerta. Que nos vengan a decir qué es lo que se está haciendo mal en la ausencia de motivar o de fundamentar. Ahora bien, se está discutiendo si el INE o no puede tener mayores recursos. Yo digo una cosa, sencillamente. Se le ha dotado o se le ha pedido tareas que habría que establecer un fondo para consultas, para ratificación de mandato, etcétera, que no necesariamente tenemos una fecha establecida. Sin embargo, ha sido una de las partes, incluso en la propuesta de reforma electoral del grupo mayoritario, el instituto pretende llamarse de consultas y no sé cuántas cosas, porque es una actividad que se ha enarbolado o se ha abanderado como un asunto de participación ciudadana. Por lo tanto, al no tener fechas preestablecidas, debiéramos dotar de un presupuesto que dote en las contingencias de hacer este tipo de actividades. Esa es una sencilla razón por la cual tendría que tener otro tipo de recursos. Creo que no le hemos centrado de todo al análisis, a profundidad de lo que estamos haciendo con el Instituto Nacional Electoral. Sí, puede ser uno de los institutos más caros a nivel latinoamericano, pero es quien ha garantizado de manera más fuerte a nivel latinoamericano la democracia. No así los demás organismos a nivel América Latina han tenido dificultades. Entonces, dejemos a un lado las comparaciones y yo creo que en esta parte habría que entrarle a establecer una ruta que nos dé de manera muy precisa un análisis efectivo de lo que se necesita para que este organismo constitucionalmente autónomo lo dotemos de todos los elementos y herramientas necesarias para que garantice los derechos político-electorales de todos los mexicanos. Porque al final del camino lo que está en juego es garantizar eso. Y en la discusión de reducir el presupuesto estamos regateando y escatimando la defensa de los derechos político-electorales de millones de mexicanos. Me parece que podríamos irnos a una discusión, repito, de mayor profundidad, incluso de mayor calidad, donde respetemos la diversidad de posicionamientos que pueda haber, pero que no escatimemos en la defensa de la democracia de nuestro país. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por su intervención.